En la cruz de ser humildad, me entregaste robado, y de verdad me regalaste al morir. Buenos días, bienvenido a este espacio de reflexión de La Papaya Digital. Quiero leer para ustedes en Lucas capítulo 5, versos 17 y 20. Y dice así. Y un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo, debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo. Poniéndolo en medio, delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Este texto nos está contando que Jesús enseña. Pero mientras Jesús enseña, hay unos fariseos y maestros de la ley que son como cuando el profesor tiene un estudiante sobrado en el aula de clases. Pero estos fariseos y maestros de la ley también han venido por la alta popularidad que tiene Jesús. Una popularidad que se ha disparado. Y vienen gente de los nortes del centro de Israel. Y los fariseos y maestros de la ley son autoridades religiosas que podemos decir que ni barren ni prestan la escoba. Otra cosa que el texto dice es que tenían poder. Jesús tenía poder del Señor. El poder de Dios estaba con Él para sanar. Lo cual nos prepara a nosotros de lo que va a acontecer en este relato. Quiero decirte que Jesús tiene poder para sanar cualquier enfermedad, cualquier dolencia del alma de la que tú puedas tener. Es decir, Jesús no es solo alguien que enseña. Jesús es alguien que sana. Porque el Padre le ha dado autoridad para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Y en el relato anterior veíamos que Jesús le dice al mar que se detenga. Es decir, no solamente tiene poder para detener la naturaleza, para que la naturaleza, la creación le obedezca. Sino también para sanar los enfermos. Las multitudes siguen a Jesús. Pero al margen de esto, cada quien busca lo suyo. Pero hay un cuadro impresionante en medio de esa multitud donde cada quien busca lo suyo. Cuatro amigos cargan con un paralítico que no puede caminar. Yo quiero que ustedes imaginen ese cuadro. En medio de esa multitud, cuatro personas, lo dispendioso que sería para ellos. Y buscan la manera de acercar a Jesús. Pero no hay manera. Ahora, uno ante las dificultades necesita creatividad y imaginación. Y ellos al ver que no pueden, lo suben por el techo. Y lo bajan y lo ponen delante de Jesús. Las dificultades, mis queridos amigos, necesitan imaginación y creatividad. Y estos amigos lo suben por el techo y se lo presentan a Jesús. Sería muy fácil darse por vencido para ellos en medio de esta multitud. Pero ellos, este texto nos muestra un marco de solidaridad impresionante. Algo del cual adolecemos en nuestros barrios, en nuestra ciudad de Montería, en Córdoba, en Colombia. Padecemos de esto. Este es un paralítico marginado. No tiene lugar entre los completos y los que caminan. Y ellos han encontrado unos amigos que son solidarios con él. Ahora, hay dos cosas que hacer en medio de las dificultades. Usar la imaginación y la creatividad. Porque somos una sociedad que corre cada quien por lo suyo. Estos amigos tienen iniciativas. Pues ni su mente, ni su cuerpo está paralizado. Y hacen todo lo posible. Como no pudieron por la entrada, lo subieron por el techo. Solo la amistad y la solidaridad logran estas cosas. Pero además el texto resalta que estos amigos tienen fe. Para encontrar soluciones a imposibles. Para lograr cosas juntos. Yo creo que necesitamos tener amigos con fe. Para resolver nuestras dificultades. Tres cosas que quiero ir cerrando. Las dificultades ameritan creatividad e imaginación. Estas dificultades que tú vives, que Dios te dé sabiduría, te dé imaginación y te dé creatividad para resolverlas. Pero también necesitamos la amistad y la solidaridad. Porque estas juntas logran imposibles. Y por último, necesitamos amigos con fe que nos acerquen a Jesús. Escribe tus comentarios, tus peticiones para estar orando por ustedes. Dios les bendiga. Hasta luego.